Y nosotros continuamos con más consejos para ustedes, sobre todo para las mujeres que tienen pieles sensibles, quizás pieles que tienen alergia o que tienen rosácea o que tienen granitos o que cualquier tipo de maquillaje pues les comienza a molestar o les comienza a hacer alguna activación en su piel que hace que le dé alergia o que se manche o que le moleste. Es una piel muy sensible que hay que pues tratarla de manera correcta, con productos correctos. Y si hablamos de maquillaje, pues en el mercado hay muchísimas marcas, pero ¿cuáles son los ideales para la piel sensible y cómo debemos maquillarnos? Pues es lo que le preguntamos a un especialista y ponga atención a la siguiente nota. Solo las personas con pieles sensibles saben lo difícil que es acertar con el maquillaje ideal. Algunos cosméticos se resecan, otros se irritan la piel o dejan demasiados brillos. Pero en cuestión de cutis reactivos y con tendencia al enrojecimiento, son importantes los productos que se aplican como las herramientas y dinámicas que se emplean. Si sueles tener problemas de enrojecimiento cutáneo y notas que tu piel reacciona con facilidad al contacto, el roce, el frío o el calor, toma nota de estos consejos. Mira, la piel sensible es una piel muy delicada, por lo tanto hay que tener ciertos cuidados a la hora de maquillarnos. El principal es elegir marcas que sean hipoalergénicas, ¿ok? Que sean marcas a base de sustancias naturales y no muy químicas, ¿ok? Ese es el primer tip que yo les puedo dar, tener una marca de maquillaje hipoalergénica, tanto en tu polvo de diario como en tu base líquida. Un tip también muy importante es tener tus brochas siempre muy bien limpias y las esponjitas que usamos para maquillarnos, siempre desecharlas. Estas son de desechar, o sea, no podemos tenerlas en la cartera o en nuestro neceser de maquillaje por muchas semanas, más aún si tenemos una piel sensible. Otro tip muy importante para las pieles sensibles es siempre desmaquillarse y usar un jabón para limpiarnos la cara que la dermatóloga nos lo envía normalmente, ¿verdad? Pero es muy importante desmaquillarnos todas las noches para evitar ese brote, el eudacné, ¿por qué? Porque el poro se tapona, por el exceso de maquillaje y obviamente por una limpieza no adecuada. ¿Cuáles son los síntomas que una mujer presenta a la hora de que, bueno, está teniendo este tipo de alergias o rechazos al maquillaje? Claro, normalmente la piel se enrojece, se enrojece, nos da una alergia. El ojo, de pronto, si usamos algún tipo de lápiz que también sea a base de productos químicos, nos pueda también hacer una alergia, entonces se pone rojo, pero normalmente el mayor síntoma es una piel enrojecida. Se nos brota el acné, nos empieza a picar, entonces por eso yo digo que es muy importante también la limpieza de tus utensilios de maquillaje, las brochas, las esponjitas, las mofetas, todo eso. Entonces hay que cambiarlo cada qué tiempo? Mira, realmente si es un cuidado personal y si tenemos la piel sensible, creo que cada semana sería bueno, un domingo, un sábado, dejar nuestras brochas bien limpias y evitar también el prestar, porque muchas veces entre las mujeres nos prestamos, ay, préstame tu brocha, pero no es adecuado. Cuando tenemos piel sensible hay que tener mucho más cuidados. Los maquillajes que ya están pasados, cuando ya han llegado a su fecha de expiración, ¿estos también pueden causar alergia en la piel de las mujeres? Claro que sí, y es muy fácil darnos cuenta también. Cuando un maquillaje ya está pasado, primero hay que olerlo, el olor cambia del maquillaje, tiene un olor un poco peculiar y también la textura del maquillaje. Hay que, bueno, probarlo primero en nuestra palma, en la palma de la mano, en la parte superior, y ver cómo está la textura, si está muy oleosa, si está muy grumosa, entonces ahí nos podemos dar cuenta que el maquillaje ya pasó. Para conseguir una mayor sensación de confort, culmina el maquillaje rociando agua termal sobre todo el rostro. Y no olvides llevarla contigo para refrescar y aliviar el posible enrojecimiento causado por el frío o el calor. También te aliviará en caso de sentir resequedad en alguna parte del rostro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!